Para quienes gustan de pasar una tarde distinta con un grato sabor en sus paladares, Café Illichapreto ofrece un espacio y un entorno digno para compartir. Un café justo con sabores traídos desde Europa y que en este lugar en Algarrobo lo replica de manera exacta. La idea es poder tener una nueva postura frente a lo que es poder probar y degustar un buen café. Tenemos la cafetería Illichapreto que está ubicada al costado del supermercado Líder y ya tenemos un concepto familiar, con una atención sumamente personalizada y eso es lo que hace que el cliente tenga una buena recepción hacia lo que es nuestra propuesta de café. Bueno, ahora tratamos de buscarnos acá y poder captar mayor cantidad de clientes, pero con un nuevo concepto, el concepto de tener el mar. El mar se hace partícipe de lo que es hoy volver a tomar un buen café. Ubicado en calle Carlos Alessandri, justo al frente al mar, es ahí donde usted podrá saborear este rico café, como también ricas tortas y pasteles. Tenemos todo lo que es una pastelería casera netamente, yo preparo, tengo mi maestra también que prepara conmigo y tenemos, qué sé yo, 10, 15 variedades de pasteles, todos caseros, frescos del día, incorporación de helados ahora y vamos ahora a querer incorporar el almuerzo a través de lo que es pastas y pizzas a la parrilla. Con una atención preferencial podrá sentir un verdadero placer con gustos preferidos desde Italia o Venecia, lugares donde este café es reconocido por años en su sabor tradicional. Aquí, en sus vacaciones, podrá hacer una mezcla de un entretenido y selecto descanso para usted y familia en los siguientes horarios. Estamos de lunes a lunes, temporada de verano, 9 y media de la mañana hasta la 1 de la mañana. Todos los días abiertos, muy buena atención, muy buenos garzones, cordialidad, te esperamos.